Muy buenas a todos amigos y amigas del mal, bien hallados y bien halladas. Pues un 27 de enero, como hoy, murió, pero de 1844, es decir, hace 179 años, murió uno de los escritores más representativos de una de las épocas de la literatura francesa. Ahora os cuento quién es, ahora os cuento quién es. Por cierto, que cuando hablamos de celebración de la muerte, no estamos celebrando que se muriese, ya me entendéis, ya me entendéis, que luego hay malos entendidos. Y esa persona no es ni más ni menos que Charles Nodier. Charles Nodier, escritor, filósofo, entomólogo, bibliotecario, bueno, un hombre totalmente de su tiempo, tan de su tiempo que con 16 años, pues creó una sociedad secreta. Alucinante.